¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí MexiReno, espero que estén muy bien porque esta vez el video que les traigo es una nueva semilla, esperando que les guste. La semilla es la siguiente, a lo mejor no tiene completamente relleno lo que vienen siendo parte de los biomas, pero lo importante de esta semilla es que podemos encontrar lo que vienen siendo los tres templos. Tiene un templo de jungla, un templo de desierto y el templo del océano, así que señores espero que les guste esta semilla, aparte de que contiene muchísimos otros biomas, también contiene lo que vienen siendo dos casas del herrero, por lo mismo de que tiene dos aldeas, tiene el bioma de jungla, tiene el bioma de desierto, sabana, pantano, pradera, en general tiene biomas muy interesantes, pero lo que viene siendo el bioma de isla champiñón no lo tiene ni tampoco el bioma de mesa, de ahí en fuera tiene todo lo demás señores, así que vamos a analizarla porque bueno, hay personas que no se fijan tanto en lo que vienen siendo los biomas, sino que se enfocan un poquito más en lo que vienen siendo los templos y pues bueno, en esta semilla que me han pasado, vamos a poder ubicar los tres templos, así que señores, déjenla y suscríbanse porque vamos a ver lo que contiene esta semilla. Y pues bueno señores, vamos a empezar con lo que viene siendo el origen, la verdad el origen deja mucho que desear porque nos tocó, o más que nada hay personas pues bueno, que si les gusta mucho lo que viene siendo la jungla y hay personas que les gusta como que conseguir muchos ocelotes, en este caso lo que me gustó del templo de la jungla es que pues ningún bioma lo afecta, o sea como que está completamente en el exterior, eso es lo que me gusta del templo, igual te puedes venir a vivir aquí, pero bueno vamos a ver qué es lo que contiene señores, el bioma, el bioma, el templo de la jungla está del lado izquierdo y vamos a ver qué es lo que contiene, en el primer cofre señores vamos a encontrar lo que viene siendo una esmeralda, un diamante y muchos huesos, y de este lado vamos a encontrar lo que viene siendo lingotes de oro y muchos más huesos, aparte algo importante que hizo unas pequeñas anotaciones, ahorita les voy a pasar también la ubicación de unas zonas de diamante para que se les haga mucho más fácil lo que viene siendo el iniciar en este mundo, así que son como más de 10 diamantes, la verdad si vale la pena señores, y miren ahí hay unas calabacitas, aquí ya empieza lo que viene siendo el desierto, la sabana, bosque de abedul, bosque techado, la verdad vuelvo a repetirlo, si tiene la mayoría de las biomas solamente falta lo que viene siendo la isla champiñón y también lo que viene siendo, cuál fue el que no tenía, y el de mesa señores, esos dos biomas no los tiene, pero de ahí en fuera tiene todos los demás, vamos, bueno aquí está lo que viene siendo el otro templo, este sería el 2 de 3 de todos, este es el templo del desierto señores y vamos a ver qué es lo que contiene, este tipo de cofres, este tipo de cofres ya contiene lo que, bueno, ya cambia lo que viene siendo al generar este mundo, igual te puede salir muchos diamantes, en este caso me salió esmeralda, pero hay veces en los cuales te toca lo que vienen siendo diamantes u otras cosas, pero algo que he notado es que siempre sale hueso, carne podrida y oro, de ahí en fuera lo que vienen siendo los diamantes y las esmeraldas y otras cosas como que si varía un poquito, de ahí en fuera ya depende la suerte en la cual creas tú este parte del mapa, que también afecta lo que viene siendo la dificultad, ahí si no tienes muy buena suerte al empezar lo que viene siendo en este templo y en estos cofres, pues te recomiendo que cambies la dificultad para crear otra vez el mundo y que te toquen cosas diferentes, y señores aquí tenemos lo que viene siendo la primera ubicación de diamantes que encontré, ahorita les voy a pasar la ubicación exacta y esta es X47Y15Z191 y encontramos ocho diamantes, también pueden aprovechar para agarrar unos cuantos unidades de redstone y aquí en medio señores aprovechen para conseguir, aparte de que hay más redstone y creo que lápiz lazuli, hay mucho, mucho hierro, así que en serio, si se vienen caminando de este lado van a encontrar mucho hierro, así que aprovechenlo para que puedan conseguir, pues ya sea su armadura u otros objetos que sean necesarios para que puedan tener un buen inicio en la aventura de Minecraft, porque ya ven que a veces se dificulta, aparte de que van a tener lo que vienen siendo los tres templos, bueno ya tenemos los dos templos, el de jungla que está para allá al inicio de lo que viene siendo el origen, este vendría siendo lo que viene siendo el desierto y del lado derecho señores, del lado derecho vamos a encontrar lo que vienen siendo las dos aldeas, que contiene los cultivos más importantes, pero hay algo que no sé, como que no me gusta de los aldeanos, es que por ejemplo, si de este lado yo tenía zanahoria y papa, ellos van a romper los cultivos y lo van a convertir en trigo, así que les recomiendo que si van a tener los cultivos más importantes, luego luego se vengan para la aldea y rompan todo, en este primer cofre de la aldea encontramos dos mallas y cuatro lingotes de hierro y de este lado vamos a encontrar la otra aldea que también contiene una casa del herrero, miren ahí también pueden investigar señores, nada más que tengan cuidado porque si se llegan a caer, miren, se van a morir y van a tener un epic fate, y de este lado señores vamos a encontrar una espada, tres, cuatro manzanas, dos panes, cinco bloques de obsidiana, tres lingotes de oro, la coraza de hierro y las botas de hierro, aquí lo único que nos faltó, lo que nos faltó fue lo que viene siendo el casco, pero bueno, de estos ocho lingotes de hierro nos podemos terminar de construir lo que viene siendo la armadura, de este lado vamos a encontrar, bueno, un poquito más a, antes de llegar a lo que viene siendo el templo, el templo del agua, encontramos otra ubicación de diamantes, ahorita se las voy a pasar, vamos para acá, abajito señores, la ubicación de estos bloques de diamantes, X-10, Y-13, Z-11, aquí encontramos siete diamantes, ahí está señores, ya con el que tenemos la verdad si vale la pena, ya si nos vamos un poquito más al norte, te vamos a encontrar lo que viene siendo la ubicación del templo del agua, está muy muy cerquita, miren, de hecho está aquí señores, para que tengan todos los templos, aquí está el templo 3D3, la verdad es una semilla pues que lamentablemente sí se desperdició mucho lo que viene siendo el terreno de las orillas, pero bien fuera para las personas que están interesadas en tener lo que vienen siendo todos los templos, dejando fuera los biomas, pues bueno aquí tienen una muy buena opción para crear un nuevo mundo, les repito tiene todos los demás biomas, hasta hay unas cuantas zonas de lava, eso es lo que viene siendo el pantano, bosque techado, bosque de abadul, pradera, montaña, vuelvo a repetir lo único que no tiene es la isla champiñón y el bioma de mesa, de ahí en fuera tiene muy buena zona de lo que viene siendo la jungla, a mí sí me gustaría vivir, creo que la mejor ubicación para vivir, la verdad creo que sería en medio de las aldeas, ahorita les voy a decir dónde, más o menos me vendría a vivir aquí señores, miren aquí es como que muy plano, aparte de que está cerca del bioma de desierto, yo dije que es un spawner que se me había pasado pero no, y señores creo que este vídeo la verdad es muy cortito, espero que les haya gustado, pero bueno, es disponible y todavía es compatible con lo que viene siendo la nueva actualización de Minecraft, la TU36, así que señores, soy MexiRene, cuídate, déjenle like y suscríbanse para más vídeos, ahorita al final del vídeo te voy a dejar lo que viene siendo la semilla, así que no te vayas, deja like, nos vemos ahorita. Bueno señores, pues bueno, estamos en lo que viene siendo la semilla, para que ustedes también la puedan tener, la semilla es la siguiente, es menos 666-4452-02, vuelvo a repetir, es guión 666-4452-02, señores soy MexiRene, que tengan un excelente día, cuídense, adiós, bye.